En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta la oración de Jesús, lo que está pidiendo para nosotros, y mañana continuaremos, pero va a pedir que nos santifique. Esa es la meta de la vida cristiana, la santificación de nuestra vida. Y no lo vamos a lograr solo por el esfuerzo personal, sino que es obra de Dios. Nuestra manera de aceptarlo es comportamiento adecuado. Adecuado a la vocación a la que fuimos llamados, a la santidad. Jesús dice, santificalos en la verdad. Y es que, si vivimos en la verdad, si somos fieles a Dios, cumpliendo sus mandatos, no vivir la mentira, la infidelidad. Si vivimos en la verdad, nos santificaremos. Ofrezcamos de al Señor toda nuestra vida y nuestro corazón, para que todo en nosotros se adecue a la voluntad de Cristo. Y de esa manera, el Padre escuche la oración de Jesús, y nos santifique en la verdad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.